¿Qué nos ha dejado esta tardecita aquí en el Parque de los Patricios? 33 del primer tiempo, Higuaín cortado para la Rivey, habilitado. Lemus quedó enganchado debajo de la pantalla, la agarra Monzón caminando. La definición rasante del número 9. Gol y después pedido de disculpas para la gente de Huracán. Igualmente lo silbaron durante todo el partido. 8 de la segunda etapa, se viene el empate. El centro desde la izquierda, Juan Quiroga sin que Montilio lo llegue a preocupar remaseado con su posición, termina batiendo a Pozo. Y a los 39, faltaban 6 nada más para el final del partido, ya con uno más. Colón, el córner desde la derecha, Gough salta solo, sin marca.